La oportunidad de inversión que tanto esperabas, por fin llega a ti con Goldman Propiedades. Presentamos este increíble y amplio departamento de 82 metros cuadrados habitables, ubicado en el noveno piso de un sofisticado y elegante edificio, en el sector República del Salvador, al norte de la ciudad de Quito. Accedemos y en el mismo encontramos, amplia área social de sala, comedor con acceso directo a balcón posterior, un baño social, cocina abierta con muebles altos y bajos, área de máquinas, en el área íntima, una habitación máster con excelente iluminación natural, walking closet y baño completo privado, una habitación con closet, un baño completo compartido, en el edificio, salón comunal, gimnasio, área barbecue, sala de ping pong, parqueaderos de visitas, guardianía, cámaras de vigilancia y seguridad privada, adicionalmente, un parqueadero independiente, junto al Parque La Carolina, en pleno centro financiero de la ciudad de Quito, cercano a centros comerciales, principales avenidas y un sinfín de puntos de comercio. ¡No dejes pasar esta increíble oportunidad! ¡Contacta a nuestros agentes! ¡Coldman Propiedades! ¡Territorio Inmobiliario!